Primera de cuarto de final Primera de cuarto de final Tenemos a mi derecha Chiqui, a mi izquierda tenemos a Meseta Cuatro por cuatro, seis pasadas, comienza Meseta Finaliza Chiqui Plaza Perú, ¿cómo está el ánimo de la energía? Suéltalo Quiero ver a todos los motivos con la mano arriba Para la primera de cuarto Yo, yo Mano arriba toda Plaza Perú Y este rapper es una rata Va pa'l Chiqui, Chiqui, Chiqui Te cepillo los dientes, Chiqui, Chiqui, Chiqui No puedes ni ganarme, este viene con el fi Yo vengo corto de toque Cachí, 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 Cachí Cachí, 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 dice el niñito Y queda esperrando el perrito Chico, este está diciendo Chiqui, 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 Chiqui Parece un lorero porque solo ha chiqui Hey, lo que yo te digo lo digo tranquilo Referencias del Thor que tú me ganes Sería un timo Hey, aquí te puede ganar la persona Lo puyo puro lag Con ojos de gorgona Con ojos de gorgona Eso me dice este pana No me hace soporte ni llamándose Morgana Hermano, este no tiene el valor Yo la espada de Scallon Que te apunta hacia el talón Hey, y este no hace nada Pero hoy día lo derribo Yo soy quien te las clava Y te para los latidos Y habláis de Morgana El amor clava Y el amor gana Así que damos mi dama de este castillo Dama de este castillo Eso dice él Yo le rompo el peroné Gané meseta peroné No, no, no hermano Hablas de este castillo Y yo te daño hasta el sistema cognitivo Cognitivo Así rimo Esto es algo cuático Viste que al final de todo Lo tuyo es ácido Yo te derribo Me tramo a todo este cretino Lo tuyo El pulpo se adquirió Te saco Es críquido Gracias Ay, pero se fue a la mierda Dentro de este prólogo Que me va a ganar Jajaja Si, como no Porque al parecer Este está rapeando solo Sin contexto alguno Parece monólogo Hey, parece monólogo Yo soy el mejor filósofo Piérdete en mi prólogo Vos no soy autóctono Ja Léete todo retórico No, no me leo todo retórico Yo lo veo más como un ciclo cronológico Que puede alterar el orden de los tópicos Y a su vez alterar la percepción de todos los los Este rap era un sopenco que ni cagando me gana Yo vengo y lo reviento el día frente a este pana No tiene nada de cierto Porque hoy día me retroalimento Con el cronómetro en el desierto del Sahara En el desierto del Sahara Si se altera el tiempo ya no importa nada Claro que no importa nada Sobre todo si olvidas las fechas de quienes amas ¡Tiempo! ¡Tiempo! A mis queridos tenemos a Chique Mi derecha meseta Pelo, Kiltro, Teorema ¡Jurado! ¡Gente! ¡A la cuesta de 5! ¡4, 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Gracias! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Gracias fulan! Este es cine la réplica comienza chiqui finaliza meseta 8 por 8 3 pasadas ¡Usted ya salen! oh un sol de empleo... quizas te golpeo no lo se mi hermano no es todo blanco y negro si pasa ai tu te aplaudo... incluso te celebro hey! eres bueno te lo aseguro al final contigo destruyo eres bueno con el tiempo yo me empulo pero igual vayas a perder porque eres bastante inseguro vos ahora estais temblando por dentro diciéndole que le respondo que planteo algún argumento que mando para afuera que tengo para adentro Mientras vos te estancáis, yo me estoy corriendo Hermano, eso no es verdad Está bien pulete, todo lo que queráis Pero vos estáis testigos que ahora estoy soltando el prime Y ahora que lo viste no querrías verlo más No me querís ver más Tenís razón, pego como Cotto Yo soy un niño inseguro como los Coriotos Un niño inseguro creado a base de ídolos rotos Ey hermano, no me da en el de improvisación Dentro de compadre y entero weón Este no anda en su prime porque solo es un primate Y con los versos se deprime, cae en la depresión Ey, así yo me regreso al anterior Donde viene el corazón, el que es el delator Ey, este rapper es muy chanta Yo me siento Claudio Palma porque soy el relator Quería el relator, bastante penca Y tu prenda hace tiempo que se fue a la mierda De hecho hoy en día MZ no se chanta Corazón delator, no, corazón delata Hermano, la depresión es algo fatal Algo que tú y yo vivimos de igual a igual Es como un agujero del cual te quiero sacar Pero al mismo tiempo no encontráis entrada pa' llegar Ey, mi corazón es de lata y soy sincero A veces trato de responder tiene un pero Soy Iron Man con un corazón de hierro No sabéis lo que me tortura abrazar la dama de hierro De las torturas mitológicas Ey, tirando hasta una bomba atómica Te hago temblar tu médula Bombas en Japón Le traigo la tumba a las luciérnagas ¡Chepo! Hoy con fuerte el aplauso para la primera réplica Y a la primera de cuartos A mi derecha MZ, a mi izquierda Chiqui Jurado lo tenemos A la cuesta de 3 2 1 Pasa MZ ¡Buena batalla hermano! ¡Chiqui! 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 ¡Chiqui!